La Municipalidad Distrital de Manantay, a través de la Subgerencia de Tránsito y Transporte, está anunciando un ciclo de capacitación y formación para los inspectores de tránsito, del 13 al 18 de febrero del presente año. Así lo anunció Abdel Ruiz, Subgerente de Tránsito y Transporte de la Comuna Manantayina. Efectivamente, dentro de nuestro plan de trabajo de la Subgerencia de Tránsito y Transporte, tenemos la capacitación y formación a nuestros inspectores de transporte, acá en el Sistema de Manantay. Se va a realizar la capacitación a partir del día 13, lunes 13, hasta el día 18. Son totalmente 36 horas lectivas que van a recibir capacitación los inspectores de transporte en temas relacionados, en lo que es la legislación del tema de tránsito y transporte, el reglamento nacional de transporte y las ordenanzas que están vigentes dentro de la Municipalidad, en la cual reglamenta el Servicio de Transporte Público de Pasajeros, de tres ruedas. El funcionario dijo que el objetivo principal de esta capacitación es formar inspectores responsables, conocedores de las reglas de tránsito y transporte, y así brindar una orientación efectiva a los conductores que realizan el transporte público de pasajeros. Formar funcionarios, formar inspectores responsables con conocimiento para que puedan realizar un trabajo eficiente en la Fiscalización de Transporte Público de Pasajeros en el Distrito de Manantay. También dijo que participarán inspectores de tránsito y transporte de la comuna de Yarinacocha y de la Municipalidad de Atalaya, y estará dirigida por especialistas en normas de tránsito, de la Policía Nacional y de la Dirección de Transporte, conocedores del reglamento de tránsito a nivel nacional. Bueno, dentro de la capacitación y la formación a los inspectores de transporte van a participar especialistas en temas de tránsito y transporte, va a participar la Policía Nacional a través de la División de Tránsito, como también algunos profesionales en temas de derecho de tránsito para poder tener el conocimiento y que nuestros inspectores de transporte estén totalmente listos para que vayan a realizar el trabajo eficiente dentro del Distrito de Manantay. Por último, recomendó a los conductores formalizarse y tener a la mano los documentos principales para manejar un vehículo, como son licencia de conducir, tarjeta de propiedad y circulación y el seguro obligatorio contra accidente de tránsito SOAD. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!